Estamos de regreso con la última parte de Museo, por la pantalla del Garage TV. Estamos todavía en la localidad de Rodano, en Italia, recorriendo el museo dedicado a Lambretta y otras importantes marcas de scooters a nivel mundial, junto a su dueño, Vittorio Tessera. Acompáñenos a viajar en el tiempo con la última parte de esta interesante nota. Estas son dos Lambretas especialmente hechas para los torneos olímpicos de Roma. En el año 1960, en Roma se hicieron los Juegos Olímpicos e Inocenti preparó 80 Lambretas para los periodistas, los atletas, para usar dentro del predio y de Roma para publicidad. Estas son dos de esas 80. Están en condiciones originales, no son restauradas. Solo las limpiamos y tienen las fotos originales de Roma en el año 60. Son muy excéntricas porque son originales y son muy difíciles de encontrar, con la pintura original, los calcos originales de esa época. Otro modelo especial es la Lambretta dorada. Tiene 175 TV del año 62. Y no es de oro, sino que tiene un enchapado. Fue diseñada especialmente para una actriz estadounidense, Jean Mansfield. Ella vino a Italia para hacer una publicidad de Lambretta y pidió que le dieran una Lambretta dorada para usarla en Hollywood. Sin embargo, dos años después, murió en un accidente automovilístico y la Lambretta quedó en Italia. Es nueva. La encontré así en la fábrica, sin ningún kilómetro hecho. Totalmente nueva. Aquí en el museo también tenemos tres modelos de Lambretta cortadas en exhibición. Este modelo fue hecho por Inochente especialmente para exhibiciones, para mostrar al público la tecnología de las Lambretta. Está abierta así que se puede ver el motor, el tanque, la batería, toda la estructura y el equipamiento de las Lambretta. Son escúteres nuevas, sin tocar, con pintura original. Están sin restaurar y son modelos únicos. Solo conozco tres más fuera del museo. Una en Brasil, una en Milán y otra en Hungría. En total, solo se conocen seis Lambretas cortadas como estas en el mundo. Por el momento, tal vez en el futuro encontremos más, pero en la actualidad conocemos seis y tres están en el museo. Inochente no solo hizo scooters. En los años 50 hizo otra motocicleta. Una moto especial para carreras y este es el único ejemplar en el mundo. Tiene un motor de cuatro tiempos, dos cilindros en B, doble árbol de levas y era un modelo de competición. No para uso urbano, sino que es para carreras únicamente. Y se usó solo dos veces en dos carreras distintas, en las cuales era un proyecto terminado que nunca continuó. Este ejemplar es testimonio de esta historia, que no fue un gran éxito porque no ganó nada. Nunca tuvo producción. Pero es testimonio de la ingeniería, la calidad y la tecnología de las Lambretas Inochente. Podemos ver el cigüeñal, la transmisión, los dos carburadores y bueno, es un modelo muy particular, muy especial. Y la velocidad máxima era de 180 kilómetros por hora. En Italia en los años 50, las competencias de scooter eran muy famosas. Había muchos pilotos que competían para ganar el trofeo con modelos de Lambretta, Vespa y otras scooters, pero estas eran las más populares. Este es un ejemplo de una moto de carrera sin 80 original. Es oficial, fue hecha en la fábrica. No tiene modificaciones de ningún particular. Es un ejemplar con chasis y motor número uno. Ya que fue el primero y es como el modelo C original de los años 50. Pero el motor sí está modificado. Tiene mucha potencia, dos carburadores, 28 milímetros, 125, tres velocidades, un tanque grande y cubiertas especiales de competición. Son neumáticos hechos especialmente para carreras porque tiene un agarre extra. Es una moto que es única por su estado y es la Lambretta de competición más excéntrica del mundo. ¿Ganó alguna carrera? Sí, ganó una en los años 50. Una Lambretta como esta ganó en el año 51 una competencia de seis días en Inglaterra y era la copa más famosa, más importante en este momento. Y era la Milano Liegi. Milán Liegi. Una carrera de unos 2.000 kilómetros. Era la carrera de ciudad más larga del mundo. Y el piloto corría durante dos días, no paraba ni para dormir. Mi sueño es encontrar Lambretta de competición, en especial el modelo D de cuatro velocidades, que es una de las más raras. Sé de una que hay en Argentina desarmada, pero el dueño no quiere venderla. También sé que hay una en Australia, pero ese dueño tampoco la vende. Así que sigo esperando. Si tengo suerte en el futuro encontraré este modelo de cuatro velocidades. Es la única que me falta para completar la colección de Lambretta. ¿Por qué Lambretta y no otras? Scooters, sí. Pero yo soy de Milán y es donde nacieron las Lambretta. La fábrica queda a 10 kilómetros de mi local. Queda muy cerca y yo conozco a muchos empleados de la fábrica. Mi corazón se lo debo a Lambretta porque nací en Milán y la marca también. Es la típica historia de amor por el lugar natal. Cuando encontré la primera entre los años 70 y 80, restauraba todo. Ahora prefiero no restaurarlas, pero sí mantenerlas, si es posible, y mantener la pintura original. Solo cuando es posible, porque a veces la moto está en muy malas condiciones y es imposible. Como hago ahora, es la mejor forma de mantener la pintura original, en buenas o malas condiciones, pero si es posible, no las restaura. Algunos modelos como este los he encontrado en Argentina, pero en muy malas condiciones. Pero ayer las Scooters son tremendas y la tuve que restaurar porque fue imposible mantener la original. Hay otros modelos en los que puedo conservar la pintura original porque me parece que es más verdadero, más auténtico para la colección. Ahora es difícil encontrar más Scooters para la colección. Solo te queda la de carrera. Esa o alguna otra Scooter urbana muy poco usual. Otro de mis sueños es encontrar la Marinela, que fue una hecha en Milán en el año 47. He visto algunas fotos, pero no la he visto en vivo. Pero es un sueño porque forma parte de la historia de Scooter de Milán. Aquí estoy sentado sobre un modelo de tres ruedas muy raro, la Lambretta FC. En el año 49, Inochenti comenzó a hacer modelos de tres ruedas para el ámbito laboral y para el transporte, con la caja en la parte delantera, no atrás. Y se hicieron solo dos modelos con la caja delante. El FB, como este de atrás para helados, y este FC en el año 50-51. Luego, en el año 53 y 54, cambiaron. Colocaron la caja atrás y la moto adelante. El modelo con la caja atrás se armaba en Argentina, la D-125, y allá se hizo muy famosa. Hemos terminado. Espero que hayan disfrutado de mi museo y la historia de Scooter. Y les pido que si encuentran algún modelo especial de Scooter para agregar al museo, llámenme. Chao. Llegamos así al fin del programa de hoy, en el que hemos tenido la oportunidad de conocer el Museo de Scooters y Lambretta, aprendiendo más sobre la historia de estas motocicletas y su impacto en la cultura italiana. Antes de irnos, queremos agradecerles el habernos acompañado e invitarlos a reencontrarnos en el próximo capítulo de Museum. Como siempre, por la pantalla del Garage TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!